Luchito, van cuatro Alena, Lucho, va a salir La Tordilla Tarda, ¿no? Están listos Maritrina, el partido Lucho ¿No está en el partido de la estrellita? Sí, va a estar detrás, salieron ¡Hola, Lucho! ¿Es el mío? No Lucho, no sé, ahí lo tengo, dos Que están en la batera, no sé cuáles son No, ninguno es tuyo De Vilcarima Vilcarima es Ah, ya, ese es uno que debuta de coco El político y el otro es 31 ¡25 y 31!